Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser Que me enredo en tus ojos de luna y toda tu miel No supe cómo parar, fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Fueron tan pocos días que conocí tu manera de amar Eres tú todo lo que yo siempre me quise encontrar No supe cómo me di, me entregué sin pensar en que sí Eres un peligro si yo era alguien para ti Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mí, me secaste en lo que es poder ser Ya no duermo, ya no duermo, ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mí, me secaste en lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad No te importa, no entiendo nada de mí Y ahora después de tenerte Vete tan cerca y reconocer Que te fuiste con otra mujer Y yo solo fui un querer Que sea alguien para ti Que te hace sonreír Yo no existo en tu mundo Pues ya te olvidaste de mí Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a mí Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo un tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia El deseo Su locura es mi ciencia Oh 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 oh… ¡Suscríbete al canal! 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 en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho con mi llanto apagar este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio Fueron tan bellos encuentros, amarnos sin miedo Eres tú la noche y yo tu sueño, tú mi cuentacuentos Te olvidaré, te lo juro, lo siento Tu amor me hace daño y esto no puedes ya arreglarlo Pero amor como el mío no hallarás por ahí Porque este amor apuesta hasta por mí Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho con mi llanto apagar este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio Déjeme llorar Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho con mi llanto apagar este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio Déjeme llorar Dejeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho con 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 mi pecho Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré contigo, yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte Cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Gracias por ver el video. Quiero compartir mi silla contigo, quiero ver salir el sol y despedirlo, quiero caminar y correr a tu ladito, quiero buscar y encontrarme a solas contigo, quiero dormir y soñar caricias contigo, quiero reír y llorar con tus ojitos, quiero compartir mis secretos y mis suspiros, quiero aprender a entender al mundo contigo. Pero hay una cosa que te debo decir, no es nada fácil estar tan lejos de ti. Porque me haces enloquecer, tú me enchinas la piel, cada parte de tus seres alimento a mi bien. Vuelvo a respirar y comienzo a temblar, cada paso que das afirmas mi amar. Busco rendirme en tus ojos y en tus sentidos, busco derramar mi querer por tus oídos. Busco rendirme en tus ojos y volar contigo, quisiera compartir toda mi vida contigo. Pero hay una cosa que te debo decir, no es nada fácil estar tan lejos de ti. Porque me haces enloquecer, tú me enchinas la piel, cada parte de tus seres alimento a mi bien. Vuelvo a respirar y comienzo a temblar, cada paso que das afirmas mi amar. Vuelvo a respirar y comienzo a temblar, cada paso que das afirmas mi amar. Vuelvo a respirar y comienzo a temblar, cada paso que das afirmas mi amor. Vuelvo a respirar y comienzo a temblar, cada paso que das afirmas mi amar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te quiero tener Y cuando menos piense perderte otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mil semillas tengo de ti Y sin ti pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos que quizás tenga que robar De tu boca mía 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 No te quiero perder Que el amor se acabe y vuelvas a querer Otro sabor a miel No te quiero tener Porque tanto te amo Comienzo a conocer La intensidad de mi ser Dentro de mi semillas tengo de ti Y sin ti Y sin ti Puedo querer morir Quiero sentarme a llorar Quiero sentarme a llorar Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos que quizás tenga que robar Sin ti ¿Qué te quiero decir? De tu boca mía Es la德ía Ah 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 Oh Oh no, oh no Ah, 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 ah Oh no, oh no Oh no, oh no